Allá por 2004 un enverbe londinense conseguía el papel de Cedric Vigori en la saga Taquillera Harry Potter, concretamente en la película Harry Potter y el prisionero de Azkaban. No fue hasta el siguiente film de la escuela de Hogwarts cuando el desconocido Robert Pattinson cobró más protagonismo y minutos en la gran pantalla demostrando su capacidad interpretativa, embaucando a los más fanáticos del joven mago, incluso llegando a eclipsar al trío protagonista. Google explosionó al poner ese nombre con su consecuente apellido y tras acabar su contrato y su participación entre varitas y escobas voladoras, alargó sus colmillos en busca de sangre fresca interpretando al adolescente vampiro Edward Callen, de saga en saga y tira porque le toca. Entre premios, fotocalli y promociones surgió el amor. Su noviazgo con su coprotagonista en los largometrajes de Crepúsculo, Kristen Stewart, le colocaron en primera escena de todos los tabloides internacionales. Su vida privada había dejado de serlo, convirtiéndose en este modo en una de las parejas más fotografiadas y mediáticas. Al chico de portada, icono y sex symbol del nuevo milenio, comparado en incontables ocasiones con James Dean, le llovían los papeles en un Hollywood rendido a sus pies, pero fue a acabar la promoción de la última de las entregas y la debacle de su historia de amor era narrada por la prensa rosa. La infidelidad de Kristen rompió todos los esquemas de Rob, dejándolo descompuesto sin novia. Tanto es así que según los expertos en cine, su carrera no logró despegarse del todo. Pero no todo en la vida es geniclaqueta, por lo que de la noche a la mañana se puso en manos de la firma de alta costura Dior para hacer las labores de imagen. Llegarían El Cazador y Z, la ciudad perdida de entre sus películas destacadas y un romance con anillo incluido con Cat Wings, pero en las conversaciones ya nadie pronunciaba su nombre, salvo si había un escándalo que implica hacer drogas o alcohol. Había quedado relegado a un tercer plano, a películas indie de serie B, pero él tenía mucho más que decir. El pasado 2017 volvió por la puerta grande, resurgiendo de las cenizas como el ave fénix con un drama titulado Good Time con el que publicó y critica alabaron sus dotes. Este 2018 ha comenzado mejor que nunca, con dos películas aún sin estrenar, vuelve a ser ese soltero codiciado. Aunque se rumora ha comenzado una relación con Suki Waterhouse, luce músculos por doquier y practica el islam. El niño malo de Hollywood se ha reformado y está a la casa y captura de papeles que le hagan conseguir esa ansiada y preciosa estatuilla dorada. Descubre, Priyanka Chopra y Nicky Ouna se han comprometido, y la descubre, y la foto viral de la semana es. Esta de Ailey Baldwin y Justin Bieber recibe las últimas noticias de Bowen to Mail. Suscríbete al newsletter, aquí u.bow.onx. Más noticias en MSN Robert Pattinson, casi me despiden de Crepúsculo por no sonreír. Video de cartelera haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente. Tráiler español. Smifotmigo. Una especie de yeti que vive en un poblado en lo alto de las nevadas montañas. Está convencido de que las esquivas criaturas llamadas humanos existen de verdad. E cartelera jungle con y seguían te hacer inicio del rodaje Disney y anuncia el inicio del rodaje de apóstrofe jungle con un te hacer con Dwayne Johnson y Emily Blunt. E cartelera la desconcertante entrevista de Tara Reid en la promoción de El Último Sarknado. Tara Reid parece tener problemas para hablar claramente y entrecierra los ojos durante la mayor parte de esta entrevista con motivo de la sexta entrega de Sarknado. E cartelera un cancelar 0021 configuración desactivado HDHQS de los Robert Pattinson. Casi me despiden de Crepúsculo por no sonreír Robert Pattinson. Casi me despiden de Crepúsculo por no sonreír. E cartelera ver más videos compartir compartir tuitear compartir correo que mirar próximamente. Tráiler español. Smifot. E cartelera 138. Junkle Coiseguión te hacer inicio del rodaje. E cartelera 1 a 1. La desconcertante entrevista de Tara Reid en la promoción de El Último Sarknado. E cartelera 3 5. Tráiler Boss Ecrash y Richa Science. E cartelera 2. 35 Tráiler subtitulado Destination Wedding. E cartelera 1 a 41. Tráiler español. La Orca. E cartelera 2. 20. Tráiler Billionaire Boyz Club. E cartelera 2. 9. Te hacer tráiler American Horror Story. Apocalipse. E cartelera 0. 45. Tráiler español. E cartelera 2. 37. Te hacer tráiler. Tercera temporada. Daré Deville. E cartelera 0. 28. Te hacer tráiler. Roma Almohadilla. 12. E cartelera 1. 40. Selena Gomez ofrece un emotivo discurso durante el WDI 2018. E cartelera 0. 30. Tráiler español. El Espía que me plantó. E cartelera 1. 56. Tráiler Pesadilla. En Elm Street. 4 apóstrofe. E cartelera 1. 20. Tráiler español. Camp Rock. E cartelera 1. 45. Tráiler Venom. Almohadilla. 12. Cartelera 3. 14. Siguiente.